¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy les cuento en el diario récord, en la columna del informe Medrano, sobre esta decisión que han tomado Rodrigo Árez de Parga y el profe Andrés Lilini. ¿Habrá dos técnicos de la selección sub-23? Sí, sí, señores. Viene mucha actividad en este verano para la selección sub-23. Recuerden ustedes que en esta categoría no se calificó a los Juegos Olímpicos que es para este grupo de futbolistas. Y tenemos Tulón, el torneo de Tulón, y posteriormente hay un par de partidos importantes, amistosos en Europa, y posteriormente el centroamericano en San Salvador. Por ese motivo es que Rodrigo Árez de Parga y el profe Lilini decidieron dos técnicos. Uno, Raúl Chabrán. Raúl Chabrán irá al torneo de Tulón. Raúl Chabrán será el técnico del equipo mexicano en el torneo de Tulón. Gerardo Espinosa, actual técnico del tapatío, será el técnico para los partidos amistosos que se van a celebrar frente a la selección de Francia y frente a la selección de España, y posteriormente ir al centroamericano allá en San Salvador. De esta forma, con estos dos técnicos, se espera tener un grupo de treinta y seis, treinta y ocho futbolistas que estén participando menores de veintitrés años. La base, los que fueron con Gerardo Martino a Qatar a hacer trabajo de sparring. Ellos serán la base de este grupo, pero está decidido, serán dos entrenadores, porque aparte, Gerardo Espinosa está dirigiendo al tapatío, y si el tapatío es campeón, tiene que seguir en actividad jugando el campeón de campeones frente a los potros de hierro del Atlante, y no se podría incorporar la próxima semana. Que se pretende, en cuanto pase el lunes, y que se haga oficial el nombramiento del nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hacer los nuevos nombramientos, lo cual incluye a Raúl Chabrán, y a Gerardo Espinosa, como técnicos de la Selección Sub-23, con dos equipos diferentes. Nos vemos la próxima.